suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por visitar a mi canal y hay en espíritu a las muchas bendiciones para ti para los tuyos leo vamos a ver cómo están las energías y qué mensaje tiene el arcángel miguel para ti en estos momentos recuerda leo que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir al resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo leo leo si no nos sigues por favor síguenos deja tu comentario y también por favor comparte el vídeo para que otros leoninos puedan verlo también por favor síguenos en nuestro canal victiana espiritual tarot donde impartimos mensajes espirituales para la comunidad espiritual sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje hay para ti cuando estaba meditando acerca de tu signo leo me decían sueltas como que sueltes que dejes ir y dios va a trabajar en ti y veo como que tienes un crecimiento impresionante viene abundancia hacia ti un gran crecimiento y mucha inspiración como un nuevo comienzo alguno de ustedes puede ser en un negocio porque veo como mucho poder mucha fuerza que viene hacia ti y también mucho crecimiento espiritual mucho crecimiento en cuanto a tus emociones el liderazgo y también mucha representación en tu signo en cual vas hacia más estabilidad veo como que alguno de ustedes siente que te sorprendió una persona puede ser que hayas sentido que hubo alguien que te maltrató verbalmente o descubriste que alguien no estaba para ti como tú creías como que hubo una traición esto puede ser también un robo de dinero o alguien guardaba secretos o conspiraba en tu contra en el área de trabajo veo que tú estás manifestando el tener control de tu vida o dejar eso atrás el poder avanzar alguno de ustedes está manifestando un nuevo empleo veo que viene abundancia para ti para tu familia pero también si estás tratando de manifestar tener una familia estable es muy posible que lo consigas y te van a inspirar para que salgas de una energía de tristeza es muy posible que hayas estado muy triste o te haya causado un gran impacto lo que sucedió en esta situación o circunstancia te veo que si fuiste traicionado en el área de trabajo tú tienes como un éxito venidero eso es como el que se ríe último se ríe mejor aparentemente porque viene como algo mejor para ti o te hicieron algún tipo de favor con algo que pensaban que te iban a hacer daño aquí veo una situación donde vas a estar más inspirado algunos de ustedes vienen buenas noticias y veo que vas a estar también en más control de tus emociones tienes energías de tu poder progresar si era un negocio familiar que no estaba yendo bien parece que vas a tener un gran gran avance me dicen viene un gran gran avance me dicen no trates de controlar nada Dios te va a bendecir lo cual es muy bonito aquí veo que hay como mucha curación en ti y en tu situación hay una hay una situación en tu vida donde tú vas a tener como tu alma más alineada me dicen mucho crecimiento espiritual y escucho todo celo de Wild no sé si es una canción que es como de música cristiana y eso donde va a haber como un gran empujón hacia ti Leo alguno de ustedes está muy espiritual lo cual es bonito veo que había una persona pretendiendo ser amiga tuya y no lo era y veo una sorpresa que viene hacia ti veo que se van a sorprender las personas que tú descubriste que no eran tus amistades se van a quedar pensando hay personas como que pensaban destruirte pero no pudieron no van a poder escucho si te sientes que todo te agobia que hay personas en tu contra que hay situaciones que no puedes manejar parece que viene un gran cambio transformación Leo en tu circunstancia aquí veo que te van a estar llenando de amor o que va a haber algún tipo de situación donde te vas a sentir como rodeado de cariño o de apoyo te piden que tengas paciencia para tomar acción va a llegar una oportunidad donde tú vas a saber dónde tomar acción cómo van a ir las cosas te veo más organizado también puede ser que estés preocupado en estos momentos y estés como guardando dolor en ti por decepciones que has vivido Leo y me dicen que no te preocupes que tú has tenido demasiadas pruebas y que ahora te toca crecer inmensamente se va a hacer como algún tipo de justicia divina o si estás esperando un contrato legal parece que lo vas a recibir aquí te veo como que estás avanzando pero todo lo que dicen es suelta el control deja que Dios controle las cosas hay una energía de reflexión ahora mismo lo que puede ser que estés muy pensativo préstale mucha atención a las señales porque te van a estar indicando progreso o cómo manejarte me dicen que tu paciencia vale la pena y que tú vas a ser premiado grandemente vas a tener mucha luz y vas a tener como algún tipo de me dicen magia en ti viene algún tipo de magia en ti me gusta mucho tu energía Leo porque es una energía de crecimiento si tú has sentido como que te han hecho maldades energéticas también yo veo como que no se salen con la suya hay una transformación yo veo que amigos y colegas van a ayudarte gente real me dicen tú sales algunos de ustedes salen como de un grupo de falsedades o de un trabajo donde no te dejaban crecer donde habían sitios donde habían problemas y tú vas hacia un grupo de personas donde va a haber una transformación donde va a haber un cambio donde van a ser gente real personas que no te van a abandonar que si te van a dar la mano aquí veo que alguno de ustedes también está como entrando a un aspecto de sobriedad dejando de tomar o algo así cambiando su vida reflexionando en su vida puede ser que estés dejando algún tipo de hábito o un familiar tuyo te veo también con una situación donde tú te vas a sentir como yo tengo el control de lo que hago si estás soltero estás como llamando mucho la atención en el buen sentido como que puede ser que tengas admiradores te veo que tienes que dejar como el temor a ser traicionado nuevamente y no es porque no vaya nunca a suceder ya que somos seres humanos sino porque tú vas a tener como una aura de aprendizaje y de paz que va a ser distinta me dicen no has fallado en nada no ha sido culpa tuya como algo que te hicieron hay verdades que van a empezar a flotar y tú vas a tener como la sabiduría que buscas veo que vas a tomar acciones correctas alguno de ustedes hay una gran transformación o puede ser que te dé miedo dejar algo atrás o alguien porque veo un gran cambio en tu vida Leo me dicen que no temas escucho no teméis lo cual es algo muy muy de antes y pero también como muy de la forma en que hablaba Jesucristo me dicen que no te van a poder controlar más o ponerte como te pusieron me dicen que hay cosas que van a empezar a abrirse para ti alguno de ustedes puede ser que vaya a relacionarse con una persona de tono oscuro en el área del amor o puede ser que haya como un gran cambio que haya en el área del amor dejando detrás algo inestable por algo serio te veo que tienes que cuidar mucho tu salud alguno de ustedes ha tenido como procesos nerviosos puede ser por la impaciencia la confusión y el estrés y ahora te toca como cuidarte un poco porque has estado muy estresado vas a estar atrayendo lo que es correcto para ti viene como un milagro divino para ti donde va a haber fortuna y donde las cosas van a estar muy muy estables en tu hogar o en tu vida estás atrayendo estabilidad Leo aquí estás tú y me dicen estás encontrando tu luz o viene una gran luz hacia ti y viene una comunicación que te va a alegrar dejas detrás una energía negativa aquí está el signo de Capricornio, Virgo estás tú Leo, Cáncer Cáncer, Scorpio, Pisces, Sagitario qué es lo que suelta Leo en qué Dios trabaja para Leo en una nueva oportunidad alguno de ustedes en rehacer su vida en encontrar su alma gemela en tener como algún tipo de proceso nuevo te veo como que se termina una situación o te vas de un sitio donde te rompieron el corazón o decepcionaron y vas hacia algo nuevo con mucho ímpetu siendo más tú mismo y teniendo como algún tipo de triunfo energía leonina te veo como que ya se acabaron como los argumentos o se van a terminar o algún tipo de colapso porque siempre como que había un problema o algo así aquí te veo que tu intuición te está guiando o te va a guiar vas a estar muy intuitivo préstale mucha atención a tus sueños te van a sacar de una dificultad por miedo a tu intuición por medio a tu intuición veo que hay energías también como de que alguien parece que te va a pedir perdón por algo si estás abandonando una situación mal sana o una persona con situaciones mal sanas lo que indica también abandonando algún tipo de adicción algún tipo de situación difícil yo te veo como que que vas a salir airoso me dicen sales airoso aquí veo que vas a fluir y el proceso de espera va a ser muy corto como que ya no vas a esperar más veo que Dios te va a bendecir pero tienes que soltar si sigues sobrepensando estresándote como que las cosas no llegan ok muchas bendiciones Leo muchas gracias muchos avances yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y síguenos bye bye Leo suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones ando yes y y